Si me dices que te vas Hazlo viéndome a la cara Dime que es mentira Que todo va bien Que ya no es como era antes Si me dices que te vas Hazlo con la fe dispuesta A olvidarme A olvidarme Porque no hace mucho tiempo Que temblabas en mis brazos Rayando la locura Por el roce de mis manos Si ahora te vas Si ahora me dejas Con los sueños destrozados Dime que ya me has alejado Si ahora te vas Si ahora me dejas Con el alma derrotada Al menos llévate contigo Mi corazón herido Aunque sé que está de más Que te lo pidas Si me dices que te vas Con los ojos inundados Tu voz entrecortada Y tus pies al temblar Negarán a tus palabras Si me dices que te vas Sácame de tus recuerdos Para borrarme Para borrarme Porque no hace mucho tiempo Que temblabas en mis brazos Rayando la locura Con el roce de mis manos Si ahora te vas Si ahora me dejas Con los sueños destrozados Dime que ya me has alejado Si ahora te vas Si ahora me dejas Con el alma derrotada Al menos llévate contigo Mi corazón herido Aunque sé que está de más Que te lo pidas Que te lo pidas Si ahora te vas Si ahora te vas